En el caso de Europa, nos encontramos con que es una entidad política de nueva creación, con una corresponsabilidad enorme y una interdependencia enorme entre sus miembros. Son miembros que comparten los mismos valores y los mismos intereses y son miembros que se enfrentan a los mismos riesgos, amenazas y desafíos. Influir en el mundo sin tener una estrategia de seguridad común. Yo diría más, sin tener una seguridad común, independiente, autónoma y razonable. Pero al menos, diríamos, tenemos que saber en la dirección en la que nos movemos y este es el objetivo que tenía esta estrategia de seguridad, que se aprobó, como digo, en diciembre en un documento conocido como una Europa segunda en un mundo mejor. Una estrategia de seguridad es una estrategia que abarca muchos más aspectos que el de la mera defensa y, por supuesto, muchos más aspectos que el de la mera participación militar, diríamos, en la seguridad. De hecho, una muy buena estrategia de seguridad considera siempre la participación militar como el último recurso para la obtención de la seguridad. Existen otra serie de medios de mismo tipo, de carácter político, diplomático, económico, comercial y, por supuesto, existen dos medios militares. Todos esos medios que tenemos a nuestra disposición, que tiene el Estado a su disposición, son ordenados, colocados sucesivamente para alcanzar el fin propuesto que es el de caracterizar la seguridad de su ciudad. El primero es hacer frente a las amenazas. Es un objetivo de la estrategia clásica, evidentemente. Pero, evidentemente, es un objetivo reactivo. Es decir, cuando existe una amenaza, esa amenaza es real ya, entonces yo voy a actuar contra ella y, de hecho, la Unión Europea lo está haciendo, tanto en el campo antiterrorista, con las órdenes internacionales de detención o con leyes contra la financiación del terrorismo, en fin, algunos instrumentos. Y cuando ha habido conflictos regionales, normalmente no ha podido asumir la responsabilidad o el protagonismo a resolverlos, pero ha contribuido a resolverlos, generalmente empleando medios civiles, mientras que se encargaba a la OTAN de los medios unitarios, en muchas ocasiones. Bueno, el tipo de estrategia de seguridad de la que se quiere adoptar la Unión Europea. Es decir, es una estrategia, en primer lugar, holística, es decir, comprensiva, es una aproximación que combina el aspecto civil y el aspecto militar para la resolución de las crisis. Y creo que esto es una aportación importante de la Unión Europea a la doctrina estratégica global en el sentido en el que de alguna manera la doctrina existente hasta el momento quizá la más conocida o la más influyente, la de Estados Unidos proponga para la resolución de las crisis la intervención militar siempre que sea necesaria y es seguida, diríamos, de una determinada intervención política para reconstruir el Estado en su caso. Mientras que en la aproximación europea es justamente la contraria. Es decir, la aproximación europea es nosotros vamos a ser activos en atacar las raíces de los conflictos en promover la paz y la estabilidad en los países de nuestro alrededor vamos a promover el diálogo y la cooperación y si somos agredidos entonces vamos a reaccionar haciendo frente a las aves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!